La información provisional que tenemos es literal, un ajuste de cuentas, una ejecución. Tenemos esta versión también de manera oficial. El comportamiento y como tenemos nosotros la información de los hechos, pues es un plenco y una ejecución entre grupos criminales que seguramente se disputan lo que hemos contado en otras ocasiones, la venta de productos legales, como es este caso, o en otros sistemas de narcotráfico. La Fiscalía está tomando ya cartas en el asunto. Nosotros como primeros respondientes, toda la información que tenemos al respecto será proporcionada para que se llegue el investigador y nos puedan proporcionar justamente las razones de este suceso que ocurre en la madrugada del día de hoy.